¡Ahora sí! ¡Aguapasco! ¡Los barris! Pobre amor, no sufras tanto, muy solo te has quedado. Estás pagando, dadas y sin ganas. ¿Por qué el amor, dime por qué? Es el amor que enfrenta a la gente, aquello que nos da la mano. Tu amor, el amor, el amor. Es que el amor prescita a la gente, aquello que le hizo a la mano, tu amor se enamoró, pero me enganó. Y todo, ¡vamos! Pobre amor, no sufras tanto, no solo te has quedado, te estás pagando, ya te son danos. Porque mi amor, dime por qué, es el amor prescita a la gente, aquellos que nunca lo amamos, tu amor se enamoró, pero me enganó. Es que el amor prescita a la gente, aquellos que nunca lo amamos, tu amor se enamoró, pero me enganó. Es que el amor prescita a la gente, aquellos que nunca lo amamos, tu amor se enamoró, pero me enganó. Es el amor prescita a la gente, aquellos que nunca lo amamos, tu amor se enamoró. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.